En esta clase vamos a aprender a convertir en unidades de fuerza de Newton a Dinas. Te invito a que me acompañes para que puedas comprender cómo vas a hacer este proceso de conversión de Newton a Dinas. Soy el profesor René Campos y aquí estoy de nuevo para apoyarte en tus estudios. Así es que te doy la más cordial bienvenida y a continuación comenzaremos con la explicación. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué es un Newton? El Newton es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades. Se define como la fuerza que, aplicada durante un segundo a una masa de un kilogramo, incrementa su velocidad en un metro por segundo. Esa sería pues la definición que tenemos de esta unidad de medida de la fuerza que es el Newton. Recuerda, es una unidad del Sistema Internacional. Y la otra pregunta que nos hacemos es ¿qué es una Dina? Una Dina es la unidad de fuerza en el Sistema Segecimal, también conocido como CGS, y se define como la fuerza que, aplicada a la masa de un gramo, le comunica una aceleración de un centímetro en un segundo al cuadrado. Ahora continuamos con el proceso de convertir de Newton a Dinas y Dinas a Newton. Veamos cuál es el proceso a seguir. Para convertir de Newton a Dinas, se debe considerar lo siguiente. La equivalencia que tenemos es que un Newton es igual a cien mil Dinas. Esto lo debes tener muy en mente, muy presente. Un Newton es igual a cien mil Dinas. Para convertir de Newton a Dinas, se deben multiplicar los Newton dados por esa cantidad, por cien mil. Y luego, si queremos convertir de Dinas a Newton, hay que dividir las Dinas que tenemos entre cien mil. Estos son básicamente los dos procesos que debemos seguir para hacer conversiones entre estas dos unidades de fuerza. Tenemos aquí el primer ejemplo. Convierte 40 Newton a Dinas. Vamos a ver cómo lo realizamos. En primer lugar, debemos de escribir la equivalencia que tenemos. Y ya hemos dicho que un Newton, que representamos simplemente por una N mayúscula, es igual a cien mil Dinas. Luego, como se trata de convertir de Newton a Dinas, vamos a multiplicar. Aquí tenemos el proceso. Cuarenta Newton se multiplican por cien mil Dinas, que equivalen a un Newton. Esta parte que ves acá se llama factor de conversión. El factor de conversión lo que hace es facilitarme el proceso de eliminar la unidad Newton y dejarme solo la unidad Dina. Y bien, haciendo la operación, para convertir de Newton a Dinas, lo que se debe de hacer es simplemente multiplicar los Newton que tenemos por cien mil. Así que cuarenta multiplicado por cien mil, me da un valor de cuatro millones de Dinas. Y bien, entonces, cuarenta Newton equivalen, como estamos viendo aquí, a cuatro millones de Dinas. Podemos, entonces, continuar con un segundo ejemplo, pero antes que nada, observa que, para que me queden las Dinas, he tenido que eliminar Newton con Newton. ¿Verdad? Para poder eliminar esos Newton y quedarme con la unidad Dinas. Y bien, en este caso, ahora vamos a convertir 150 Newton a Dinas. Bueno, ya tienes la primera noción, vamos a hacer de nuevo un ejemplo similar. Y lo que tenemos es que primero vamos a escribir la equivalencia. ¿Cuál es esta equivalencia? Sabemos que un Newton equivale a cien mil Dinas. Esta es la equivalencia, que un Newton equivale a cien mil Dinas. Entonces, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar los ciento cincuenta Newton por cien mil, porque cada Newton tiene cien mil Dinas. Y vamos a obtener el resultado siguiente. Ciento cincuenta por cien mil es quince millones. Y vamos a ver que tenemos Newton con Newton para poderlos eliminar. Los Newton que están aquí, de la cantidad con los Newton que estaban en el denominador. Entonces, se cancelan las unidades y tenemos ese dato. El resultado son quince millones de Dinas. Ahora vamos a convertir dos mil Dinas a Newton. Primero, como ya hemos dicho, escribimos la equivalencia. Sigue siendo la misma. Un Newton equivale a cien mil Dinas. Pero ahora queremos eliminar Dinas y obtener Newtons. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a hacer una división. ¿Entre cuánto vamos a dividir? Entre cien mil. Veamos el proceso. Doscientas Dinas por el factor de conversión ahora, que está al revés de como lo teníamos en el ejemplo anterior. Ahora tenemos que un Newton está dividido, está partido en cien mil Dinas. Esto se llama factor de conversión. Un Newton equivale, quiere decir la línea, a cien mil Dinas. Y bien, tendríamos Dina en el numerador y Dina en el denominador. En ese caso, dos mil se va a multiplicar por uno y se va a dividir entre cien mil. Dos mil dividido entre cien mil nos da cero punto cero dos Newton. Y entonces ya hemos convertido dos mil Dinas a Newton. Que equivalen dos mil Dinas a cero punto cero dos Newton. Y entonces cancelamos las unidades Dinas para que nos queden los Newton. Veamos un ejemplo más. Convierte dos millones quinientas mil Dinas a Newton. Veamos este proceso también. Tendríamos en este caso, siempre lo primero es la equivalencia. La equivalencia nos dice que para cada Newton tenemos cien mil Dinas. Por un Newton tenemos cien mil Dinas. Bien, con esta expresión yo puedo convertir de Newton a Dinas o de Dinas a Newton. Recuerda lo que dijimos hace un rato. De Newton a Dinas voy a multiplicar. Pero para convertir de Dinas a Newton vamos a dividir entre cien mil. Veamos entonces el resultado. Veamos la división que vamos a realizar. Anotamos el problema que son los dos millones quinientas mil Dinas. Aquí están. Y armamos el factor de conversión. Ponemos un Newton en el numerador. Y ponemos cien mil Dinas en el denominador. ¿Por qué lo ponemos en el denominador? Porque necesitamos eliminar Dinas. Y las Dinas solo se eliminan si quedan en el denominador. Entonces voy a eliminar las Dinas con las Dinas. Acá, bueno ahí se me cancelaron los ceros. Pero es errorcito de la barra. La barra tenía que tachar aquí en Dinas. Dicho esto, entonces simplemente vamos a dividir dos millones quinientos mil entre cien mil. Y el resultado de hacer esta división es igual a veinticinco. Veinticinco Newton. Puedes revisarlo en tu calculadora si gustas para que confirmes que este es el resultado correcto. Y bien, hemos llegado al final de esta pequeña clase de apoyo en el que te he enseñado a convertir de Newton a Dinas. Recuerda suscribirte a mi canal. Soy el profesor René Campos y estoy encantado de apoyarte en este viaje de estudios. Hasta luego.